Básicamente ustedes bastante, bastante lo hablen porque hay que encontrar a la gente, básicamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El diario Sonda, muy amable. Muchas gracias por estar, por acercarse a nuestro stand. Nosotros en esta fiesta estamos cumpliendo la función de encontrar aquellos niños que se extravían. Entonces nosotros tenemos equipos de patrullas que recorren todo el predio y localizan a ese niño y lo traen a la carpa, donde después nosotros lo restituimos a los familiares. ¿Por qué ha pasado eso el domingo y hasta hoy? Sí, el domingo pasó. Hoy también en este momento está pasando. Ah, pero va a ser el predio, hay mucha gente y la verdad que puede ser fácil perderse a sus amigos. Sí, sí, tal cual. Nosotros permanentemente estamos alertas, vienen los familiares, denuncian que alguien se extravió o inclusive vienen los niños que se extravían y a través de eso nosotros buscamos a los familiares dentro del predio y los restituimos. Bien, terminado el show de aquí en adelante, si yo te quiero encontrar para empezar a estar con ustedes, ¿dónde los encuentro, dónde me comunico, cómo hago? Bien, nosotros tenemos 19 grupos que están destruidos en toda la provincia de San Juan. Usted puede ingresar a la página Zona 35 y ahí le va a salir todos los nombres de todos los grupos que tenemos activos en este momento. Zona 35. Zona 35, sí. Ahí nos puede ubicar. O sea que junto al mes pedías a ver si querés buscar a los chicos Zona 35, lo buscás y si no, venía al predio ahora antes de la 10 de la noche que termine el evento, les preguntaba acá a los chicos que amablemente te van a atender. Gracias, amigo. No, gracias a ustedes. Saludos grandes a la gente Zona. Gracias. Gracias.